Como saben, desde principio de junio iniciamos esta serie de conferencias virtuales relacionadas a la movilidad eléctrica. Venimos recorriendo desde Chile con sus buses eléctricos, estuvimos pasando por Costa Rica, luego nos fuimos a la movilidad eléctrica en República Dominicana y hoy tenemos la experiencia de la movilidad eléctrica del grupo InterEnergy. Antes de dar paso a lo que será nuestra sesión de hoy, quiero comentarles que a pesar de que estuvimos comentando que esta sería nuestra última sesión, a propósito de los comentarios que hemos tenido de ustedes, de los correos que hemos recibido, en el mes de agosto estaremos haciendo tres sesiones adicionales relacionadas a la movilidad eléctrica. Sabemos que es un tema de interés, sabemos que es un tema que ahora mismo está en boga, muchos países han adelantado muchísimo, otros tal vez están iniciando, y ustedes quieren saber qué está pasando para poder implementar en sus países, para ver buenas prácticas, para ver casos de error. Entonces, a propósito de lo que ustedes estuvieron comentándonos, pues en agosto tendremos tres sesiones adicionales, así que esta no es nuestra última sesión. Dicho esto, pues lo que nos compete el día de hoy, tenemos movilidad eléctrica, caso InterEnergy, liderando el futuro de la movilidad eléctrica. El día de hoy, tenemos a nuestro expositor, Wellington Reyes, quien es el director comercial e innovación de Consorcio Energético Punta Cana Macao, que es parte de lo que es el grupo InterEnergy, y les vamos a poner un poquito de quién es Wellington, para antes de pasar a su conferencia, ustedes le conozcan. Wellington Reyes nació en Santo Domingo, República Dominicana. Es egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEG, donde obtuvo el título de Ingeniería Eléctrica y realizó el Máster de Gestión de Proyectos. En el ámbito laboral, tiene una vasta experiencia de más de 20 años en el diseño, implementación y ejecución de proyectos de inversión en servicios eléctricos, así como proyectos de tecnología en redes inteligentes. En el 2011, asumió el cargo de gerente de sistemas térmicos en el Consorcio Energético Punta Cana Macao, CEPEM, implementando varios proyectos de cogeneración y trigeneración, así como la construcción y expansión de estaciones térmicas satelitales para la producción de vapor, agua caliente sanitaria y agua helada. Actualmente, en su posición de director comercial e innovación de SEPEM, ha liderado importantes iniciativas como el proyecto de Smart Grid de CEPEM, proyectos eléctricos de inversión en recuperación de circuitos, análisis e implementación de proyectos del modelo de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, balanza de energía bajo Smart Grid, proyectos de movilidad eléctrica, gestión de demanda inteligente, Big Data. Además, ha participado como conferencista invitado en múltiples foros y convenciones internacionales representando a CEPEM como un modelo a seguir en las mejores prácticas de tecnologías aplicables en el sector de servicios públicos. Pues sin más preámbulo, pasamos la palabra a nuestro conferencista del día de hoy, Wellington Reyes. Wellington, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Gracias por la oportunidad. Hola. Escuchamos perfecto, Wellington. Excelente. Vamos a ir a poner la presentación en este momento, si me permiten. ¿Están viendo ahí? Sí, se está cargando. Y ya ahí la podemos ver. Ah, muchas gracias. Bien, buenos días. Gracias por la oportunidad que nos da CECASIER para llegar a ustedes a presentar básicamente la experiencia de InterEnery en lo que es la movilidad eléctrica. Sin antes, voy un poco a mencionar, desde el punto de vista como grupo, lo que representa el grupo InterEnery en América Latina, donde durante más de 30 años, InterEnery ha impulsado a personas y ciudades, en el Caribe y América Latina. Y contamos con un portafolio de más de 1.200 megavatios de capacidad instalada disponible, proporcionando energía confiable, rentable, limpia a República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile. Somos pioneros en energía eléctrica, pero basado en el modelo privado, donde invertimos y desempeñamos un papel importante en el desarrollo económico y social de esos países, de esos mercados. Nuestra subsidiaria principal, que es el Consorcio Energético Punta Cana Macao, ha contribuido al crecimiento del sector turístico en la parte este del país, donde aporta el 65% a nivel nacional, lo que representa aproximadamente unas 60.000 habitaciones de hoteles. A este servicio eléctrico lo hemos hecho con mucho orgullo desde ya hace más de 27 años, para convertir a Punta Cana y Bávaro en un destino de vacaciones de clase mundial. Iniciamos ya en el año 1988. Inter Energy Group tiene como socio mayoritario al señor Gonzalo, el Orlando González Buster, que es el CEO de Inter Energy Group y fundador de Basic Energy, que es parte del Grupo Inter Energy. Pero el Grupo Inter Energy también lo componen otras instituciones y fondos de inversión especialmente, como lo es el IFC, que es el Banco Mundial. También Barrings, que es una mutual de inversiones que tiene, que aproximadamente representa unos 288 billones de dólares en su portafolio de inversión. Y Portland Private Equity, que también es liderada por el empresario Michael Lee Chin, que es uno de los billonarios de la revista Walls Vinyl Night. Es un inversionista de Columbus International Network, que es de cable submarino para internet, que fue vendida recientemente por 1.8 billones de dólares. Inter Energy Group tiene inversiones distribuidas en varios países, como mencioné anteriormente, especialmente en el renglón de la generación. En Panamá tenemos varios parques de generación, incluyendo generación convencional y generación renovable. La generación renovable está dividida en dos parques, uno de generación solar y otro de generación eólica. Estas dos inversiones representan el mayor parque de renovables de Centroamérica y el Caribe, en un solo lugar en Panamá. En Chile también tenemos inversiones en el lado de renovables, especialmente por dos parques, uno solar y uno de generación, que representan casi 65 megavatios. En Jamaica somos el mayor productor privado de energía y tenemos las mayores plantas de generación del país, lo que representa el 45% de la generación de todo ese país. Y obviamente, en nuestro natal de República Dominicana, donde fue la sede de Nace el Grupo, ahí tenemos varios parques de generación solar, térmico y eólico, especialmente, sumado a los 300 megavatios de generación que tenemos en el consorcio energético de la Caramacá, en la parte este del país. Sin más, entrando en materia, InterEnery System es la división de InterEnery que ha desarrollado todo el proyecto de movilidad eléctrica. Evergo es la marca que hemos diseñado especialmente como un concepto de un ecosistema de recarga vehicular inteligente. Esto es un ecosistema bastante interesante porque tiene múltiples aplicaciones que permiten hacer esa transición de la movilidad eléctrica, de la movilidad convencional a una movilidad eléctrica de una forma más fácil, más accequible y a través de una interfase bastante intuitiva. Con el respaldo de InterEnery Group, Nace InterEnery System, en República Dominicana, especialmente tiene varias líneas de negocio. Una de ellas es la implementación de estaciones térmicas de alta eficiencia. Estas estaciones térmicas son las que dan la energía térmica a tantos hoteles y industrias. También la implementación de sistemas para redes eléctricas inteligentes donde ya la experiencia adquirida en CETEN y los software que hemos desarrollado están siendo utilizados en varios países de América Latina y en varias empresas de América Latina que han hecho ya el paso a la transición de producciones inteligentes y los primeros pasos para formar o conformar estas ciudades inteligentes. Y en InterEnery System logramos en el año 2019 obtener y ser la única empresa de República Dominicana certificada por la Open Charge Alliance que nos permite desarrollar nuestras propias tecnologías basadas en los protocolos estándar de la industria. Esto es basado en el Open Charge Protocol Point que es el protocolo utilizado para la comunicación con las estaciones de carga y los sistemas centrales de gestión. InterEnery como mencioné anteriormente opera la primera red de recarga vehicular este ecosistema que iniciamos ya hace tres años como un piloto dentro de nuestra zona de concesión eléctrica en Punta Cana y el cual fuimos madurando basado en nuestra propia experiencia local. y lo conforman una serie de aplicaciones incluyendo por ejemplo el poder levantar una recarga a través de una tarjeta de recarga hacer levantar una recarga o una sesión de carga a través de un bot de WhatsApp aplicaciones para Android y iOS y las próximas tendencias que estaremos lanzando que son las aplicaciones a través de web o Progressive Web App que son las aplicaciones que te permiten tener el mismo entorno o digamos el mismo relacionamiento o experiencia de una aplicación pero a través de una página web sin tener que descargar una aplicación o un tipo de aplicación. En la evolución y el proyecto de penetración ya entrando un poco en lo que representa la movilidad eléctrica para el mercado local de República Dominicana ya para mediados del 2018 se habían registrado en el país por lo menos unos 50 vehículos eléctricos o 100% eléctricos ya para el 2020 estas cifras se crecieron exponencialmente más de 1.125% y hoy contamos con un parque vehicular eléctrico de 725 unidades. A pesar de que la ley que incentiva la movilidad eléctrica o los vehículos eléctricos fue firmada o aprobada en el 2013 no es bien hasta el 2018 finales del 2017 donde empieza el auge del ingreso de vehículos eléctricos al país especialmente motivado por el mercado de vehículos usados. Este mercado de vehículos usados evidentemente y principalmente de Estados Unidos por la cercanía que representa de nuestro país fue el que empezó a empujar localmente el crecimiento de los vehículos eléctricos y también aprovechando algunos de los acuerdos de libre comercio que cuenta la República Dominicana con Estados Unidos. ya para el 2019 y empujados por este creciente mercado de vehículos eléctricos usados que estaba ingresando al país muchos de los concesionarios de marcas empezaron a mirar a este nicho y ya a partir del 2019 muchas marcas de concesionarios se están ya importando vehículos nuevos directamente a República Dominicana. También fue de interés para los bancos o sea la banca comercial de República Dominicana empezar a financiar y a crear incentivos especiales adicionales para los clientes que adquieran estos vehículos nuevos usados y así también las instituciones aseguradoras también empezaron a asegurar estos vehículos para que se completase el ciclo de una compra segura de este mercado de 300 de vehículos latinos. Para situarnos en un contexto en América Latina nosotros estamos detrás de Colombia que actualmente está liderando esto al cierre del 2019 estamos estamos como segundo país que lidera la movilidad eléctrica en cantidad de vehículos seguidos de Chile Costa Rica México Brasil y Ecuador y algunos pasos que están dando a continuo en Perú en este sentido. Recuérdense que en el mercado dominicano todavía se permite el ingreso como dije anteriormente de vehículos eléctricos usados y es este el principal mercado que ha impulsado la movilidad digamos ya para el final del 2019 y principio del 2020 después de que estos concesionarios de vehículos y marcas nuevas están importando vehículos es que vamos a ver este empuje ya de los vehículos nuevos en República Dominicana pero ¿qué representa el mercado de vehículos nuevos a nivel nacional? Si tomamos la cantidad de vehículos nuevos que ha ingresado a República Dominicana por ejemplo este es un cuadro evolutivo de la cantidad de vehículos nuevos comprado por clientes a lo largo desde el 2016 hasta el 2019 hemos visto un crecimiento ascendente en la cantidad de vehículos son vehículos tradicionales según la crencia de estudios económicos y tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos y vemos que por ejemplo para el 2019 se vendieron en República Dominicana en el segmento automóvil 58.612 vehículos haciendo una un ejercicio matemático breve y haciendo un recorrido o calculando un recorrido promedio de que por ejemplo estos vehículos hagan 24 kilómetros si fuesen eléctricos diarios y un rendimiento que también es estándar de unos 6 kilómetros por cada kilovatio hora de consumo eléctrico y ponemos en perspectiva una penetración en porcentaje de este mercado de los 58.000 vehículos eléctricos normales que ingresaron al parque de la República Dominicana vemos esta gráfica que está debajo donde si la penetración de vehículos eléctricos es un 10% representa un incremento en las ventas de energía para las empresas distribuidoras del país de unos 844 gigavatios años y así sucesivamente se escala en las ventas por el incremento de las ventas de energía eléctrica a través de la penetración en eléctrico de ese segmento de vehículos un 50% representa unos 4200 gigavatios de energía y o un 100% representa unos 844 gigavatios de energía que se incrementaría en el eventual caso que ese 100% de esos 58.000 vehículos fuesen vehículos eléctricos bastante interesante pero más interesante aún es el hecho de poder desmontar todas esas emisiones que representan la circulación de estos vehículos tradicionales por vehículos eléctricos de impacto en el medio ambiente porque sé que lo han visto en otros foros pero para nadie es un secreto que la eficiencia de un vehículo eléctrico es exponencialmente mucho mayor que un vehículo a combustión que un vehículo tradicional y eso representa un ahorro para el formador el propietario de dichos vehículos sino también la nobleza tiene contra la contaminación ambiental a nivel mundial y evidentemente a nivel provincial desde el punto de vista de la República Dominicana en varias oportunidades que nosotros rápidamente hemos identificado en el sector una de las principales es el desarrollo de la infraestructura de carga adecuada y distribuida y es en este en este punto en donde el tren y el sistema ha estado liderando en el país ya con el despliegue de la infraestructura de carga a nivel nacional pero evidentemente ha sido un reto para el sector hay una hay otro de los retos es la voluntad política para el desarrollo de la movilidad eléctrica especialmente para la creación de incentivos y resoluciones gubernamentales en favor de incrementar esas extensiones tributarias para la movilidad eléctrica para que ingresen aún más vehículos eléctricos y que ese gap de diferencia en costo que representa un vehículo normal con un símil a combustible sea cada vez menor o por qué no sea menor el costo de un vehículo eléctrico que un vehículo a combustible para incentivar el mercado la inclusión la inclusión de incentivos adicionales como dije en esa primera ley que fue emitida en 2013 pero que todavía tiene oportunidades para mejorar y que sea una ley más adecuada al entorno que estamos viviendo actualmente definir por ejemplo una ventanilla única para que las importaciones se realicen de forma más explícita actualmente todavía en la República Dominicana hay que hacer una serie de gestiones en diferentes instituciones y agotar unos tiempos un poco prolongados para poder obtener la documentación necesaria para desabonizar un vehículo y poderlo poner operativo en las calles adecuar las tarifas eléctricas para las cargas residenciales en República Dominicana tenemos una segmentación talparia sobre todo en las empresas eléctricas públicas que evidentemente no está diseñada para incentivar la movilidad eléctrica tomando en cuenta que gran parte de las recargas de vehículos eléctricos se realizan en las casas como se realizan las recargas de su teléfono móvil pero estos escalones y esta estructura tal y cual evidentemente colocaría en una posición de vulnerabilidad de crecimiento de la movilidad eléctrica especialmente porque estos escalones a partir de un punto implican que al cliente residencial se le cobre una tarifa binómica binómica es decir que a través de la tarifa eléctrica se le cobre adicionalmente a la energía se le cobre potencia y eso evidentemente encarece la recarga vehicular y desincentiva el uso de los vehículos eléctricos o por lo menos la recarga residencial otro de los retos es el impulso del sector privado hacia la electromovilidad a través de alianzas estratégicas para lograr una anhelada reducción de la huella de carbono evidentemente hay una cantidad de empresas que pudieran migrar a movilidad eléctrica a través de la incorporación o su flota de vehículos vehículos eléctricos evidentemente existen muchos tipos de vehículos y esos vehículos están en condiciones limitadas en este momento pero el mercado es muy amplio y cada vez más las marcas de vehículos están desarrollando vehículos de todas las gamas y puede encontrar el sector privado ya en el mercado vehículos que se adapten a su modelo de operación y evidentemente reducir esa huella de carbono que actualmente estamos en el medio ambiente en el caso del consorcio energético Punta Cana Macao iniciamos un proyecto para la sustitución del 100% de nuestra flota vehicular a vehículos eléctricos hoy en día el 40% de vehículos y ha sido un cambio bastante interesante predicar con el ejemplo y no solo eso sino crear la conciencia y la tranquilidad de que cada operación que realizan nuestros técnicos y supervisores no tiene un impacto ambientalmente negativo para nuestro entorno otro de los retos principales también es motivar el transporte hacia la movilidad eléctrica masiva a través de buses eléctricos sobre todo en la zona de concesión nuestra que es un mercado movido especialmente por el turismo existen múltiples empresas turísticas con autobuses para hacer los recorridos de transfer de los turistas aeropuertos hotel aeropuerto perdón hoteles excursiones hoteles plazas inmógenes comerciales hoteles villas y restaurantes y evidentemente este sector que es el que más el que más se puede beneficiar de pasarse o transferirse a una movilidad eléctrica pudiera ser un catalizador importante para para hacer este cambio principalmente impulsado porque los vehículos se utilizan comúnmente y porque ese turismo que viene a República Dominicana seguro va a muchos de los países de ustedes cada vez más tiene una conciencia ecológica de dejar en su visita a los destinos turísticos una visita más limpia menos invasiva y menos contaminante o más noble al medio ambiente una meta como país que hemos dado pasos pero muy típicos para para que esta meta 2030 de masificar la movilidad eléctrica para tener una cantidad por lo menos que hemos digamos diseñado o estimado unos 500 mil mil al 2030 sin el apoyo de las instituciones públicas del gobierno y de las empresas privadas esto no sería posible por ende es necesario crear esa alianza público privada para impulsar esta meta se haga una meta país institucionalizado y que en el caso del sector público sea este el principal también motor de que las instituciones gubernamentales empiecen a utilizar las unidades eléctricas para también como lo ha hecho CEPEN predicar con el código otro de los retos es la adaptación de los códigos constructivos para las nuevas viviendas y los edificios evidentemente cuando también se construyeron muchos de los departamentos y las casas no están o no estaban diseñados para que de su red eléctrica se incorporara un vehículo eléctrico por consiguiente se requiere que se modifiquen estas normativas constructivas para dejar esas acometidas y disponibilidades eléctricas porque es allí como dije anteriormente en las casas donde la recarga vehicular será más masiva y tenemos que adaptar el entorno y los nuevos proyectos habitacionales para aceptar o digamos tener esta disponibilidad para los vehículos eléctricos hay pequeños pasos en República Dominicana especialmente hemos hecho acercamientos con muchas empresas constructoras que están viendo sus propios compradores y clientes están pidiendo que en la construcción quede incorporado en su parqueo o en su estacionamiento un cargador de vehículo eléctrico o en su defecto una salida para una futura conexión de vehículo eléctrico y están dando ciertas normativas para que se pueda realizar esto de forma adecuada de las propias experiencias que hemos agotado acá en Punta Cana durante los empresarios la provisión de fondos verdes para financiar los autos eléctricos para bajar aún más la tasa de interés de la compra del vehículo eléctrico sé que muchos bancos comerciales están ahora mismo mirando el tema y hay muchos que ya están como dije anteriormente dando facilidades excepcionales pero entendemos que se puede hacer aún más si se incorporan estos fondos verdes para hacer o traspasar digamos hacer más factible la transición vehicular y bajar ese costo que todavía queda poco pero queda diferencial entre un costo de un vehículo eléctrico y uno convencional de igualdad para apuntar este liderazgo de la movilidad eléctrica vamos a presentarle un pequeño video que recoge algunas inspecciones de nuestro director ejecutivo y de los clientes que han sido beneficiados por el despliegue de estaciones de carga de los clientes de los clientes me confirma si escucha la voz por favor aprovecha el chat es eléctrico los cargos eléctricos son una tendencia a nivel de la República de la República y el consorcio energético de la Cama así que atreven sí 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 Gracias. 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 el video, realmente a otros parece que sí se le escuchó bien, entonces me da a entender que es posible que sea de la conexión individual de cada uno de ustedes de los que les cayó el audio entonces igual la presentación incluyendo el video lo vamos a distribuir a través de la CKCIR para que le llegue a los participantes y ahí puedan correr el video localmente su máquina ¿les parece? entonces, pero parte de lo que decía el video es nuestro interés de nuestro proyecto Evergold es el despliegue de 500 estaciones de carga a nivel nacional estas 500 estaciones actualmente estamos instalando 150 y ya nuestro piloto que como les dije anteriormente era un piloto local está saliendo o ha salido fuera de nuestra zona de concesión entre la meta es que estas 500 estaciones que estén completadas a el diciembre del 2021 el 30% de estas 500 estaciones de carga serán estaciones de carga nivel 3 o sea fast charging tal y como se muestra en la fotografía para este fin hemos hecho una serie de alianzas estratégicas cada vez hacemos más con muchas instituciones privadas para que alojen en sus instalaciones estas infraestructuras de carga hoy en día tenemos los principales malls del país de tiendas Burger King Capcana Centro Cuesta Nacional que son tiendas de retail supermercado nacional Jumbo es una cadena de supermercados en todo el país obviamente nuestra empresa CETEN alberga nuestra empresa CETEN alberga esta este tipo de infraestructura malls el grupo Punta Cana en todo lo que es la parte del grupo Punta Cana aeropuerto y demás y cercanías del aeropuerto y plazas cercanas al aeropuerto tienen infraestructura de carga de Evergo tiendas comestibles de alimentos McDonald's plazas como dijo anteriormente inclusive logramos que Texaco dominicano incorporara dentro de sus estaciones de combustible estos cargadores de vehículos eléctricos y esto realmente forma una iniciativa sin precedentes que el sector que evidentemente se vería más afectado que el sector de los combustibles ya también estén ellos mismos adoptando la tendencia de ser incluyentes a la hora de dar servicios a sus clientes incorporando los cargadores eléctricos en las mismas estaciones de combustible esto fue de forma fantástica como dije anteriormente cada vez más instituciones y empresas se van acercando a nosotros para que instalemos estos cargadores el video mostraba que el modelo de uso para el cliente final es a través de una aplicación esa aplicación de hecho ya la pueden ustedes mismos descargar de la tienda se llama Evergo y Evergo no es más que una aplicación que tiene diferentes vías tiene por ejemplo el app para uno realizar una sesión de carga donde se agrega una billetera virtual se agrega un fondo y a través de este fondo es que se realizan las sesiones de carga en los diferentes cargadores el dashboard principal de Evergo es un mapa interactivo que en tiempo real se ve el estado y el despliegue de las estaciones de carga en todo el territorio nacional y cada vez que estamos incorporando cargadores nuevos pues se van evidentemente agregando y agregando más al mapa de forma inmediata también para aquellos clientes que no desean descargar una aplicación o en el caso nuestro porque hay algunas empresas de renta de vehículos para turistas aquí en Punta Cana que van a incorporar o que están incorporando vehículos eléctricos para turistas evidentemente no necesitan que el turista recargue la aplicación sino que a través de un bot en Whatsapp se pueden agregar fondos a esta billetera para realizar las recargas recargar el vehículo reservar una estación todo de una forma autónoma e interactiva que ha sido bastante interesante esta aplicación EPCI Compliant que permite que los datos de las tarjetas de crédito y las transacciones se mantengan en un ambiente seguro para proteger las informaciones de los clientes también se han incorporado unas tarjetas RFID para que se asocian a la cuenta y a esa billetera virtual a la cuenta del cliente para que puedan los clientes recargan sin tener que utilizar el app o sin tener que utilizar el Whatsapp simplemente acercando la tarjeta al puerto de lectura de cada uno de los cargadores pues evidentemente se hace un chequeo del sistema de que ponga a fondo esa cuenta y se habilita la sesión de carga de forma instantánea en cada caso necesaria esta tarjeta ya la estamos distribuyendo y se están rebrandeando con el logotipo de los afiliados para crear valor a la cadena de servicios de esas empresas por el hecho de utilizar las estaciones de carga locales me olvidé mencionarles que esos estacionamientos donde están alojados en esas plazas supermercados cines y tiendas y restaurantes de comida rápida y demás donde están las estaciones son parqueos preferenciales exclusivamente destinados para que los clientes de esas empresas se estacionen allí y utilicen el cargador para recargar energía para recargar su vehículo este es el centro de control que hemos implementado en Puntana que está destinado especialmente para el monitoreo en tiempo real de toda la red de cargadores de sistemas operadores 24 horas que monitorean todas las incidencias de la red está dimensionado para 5000 estaciones de carga ya que nuestro plan no es solo quedarnos exclusivamente en el mercado de República Dominicana sino expandirnos a otros mercados y el soporte técnico y el soporte de seguimiento de nuestro sistema que por cierto es 100% creado internamente por nosotros se hará desde este centro de control que ya está disponible acá en Puntacana y está dando soporte a las estaciones ya desplegadas voy a hablar un poco de la normativa que hemos incorporado en República Dominicana aquí en el país todavía no nos han dictado políticas para el uso para utilizar o adoptar una normativa de conectores de carga de los puertos de carga y se encuentran ingresando al país vehículos de diferentes mercados en el mundo europeo americano chinos japoneses y en todo el mundo sabemos que existen así como los teléfonos celulares que existen diferentes tipos de conectores pues también esos diferentes tipos de conectores y ese problema que representa también es uno de los retos que debemos afrontar especialmente las empresas que estamos incorporando la operación de estaciones de carga en los países nosotros hemos definido digamos haciendo camino al andar y estudiando las experiencias de muchos países y las tendencias del mercado hemos adoptado una normativa la normativa por ejemplo para el conector de carga de estaciones nivel 2 que son las de corriente alterna hemos identificado el conector J1772 como nuestro estándar para ese segmento ya que la mayoría de vehículos eléctricos están ingresando al país más del 90% tienen dicho conector en el caso de los vehículos chinos que usan y una pregunta por ahí que usan el conector GBT todas estas marcas de vehículos chinos y concesionarios están ya vendiendo el adaptador GBT J1772 que convierte un conector a otro y es parte del kit que trae el vehículo es decir que simplemente cuando este vehículo chino se acerca a una de nuestras estaciones saca de su baúl el adaptador y con este adaptador puede utilizar este conector J1772 nosotros en nuestro estándar de estaciones nivel 2 comerciales tenemos estos cargadores de 22 kilos de potencia la industria todavía no ha llegado a este nivel de potencia algunos carros actualmente están cargando a 7 kilos a 8 a 10 kilos pero tenemos toda esa potencia para poder acompañar en este nivel de carga como dije anteriormente alterna poder acompañar a que cada vez más el fabricante va a ir adoptando carga AC logrando mayores potencias y tenemos esa ventana disponible para que estos cargadores no queden fuera de obsolescencia tecnológica este cargador es muy interesante tiene funciones que hemos incorporado para que esa experiencia de uso de interacción con el cliente sea bastante soft amigable cuentan con una pantalla touch que permite al usuario inclusive a través de la misma aplicación nosotros enviamos unos tokens y esos tokens le llegan al usuario y el cliente que puede estar o no estar cerca de la estación puede digitarlo en el display del cargador y levantar una sesión de carga con cargo a el que genera el token a través de la aplicación entonces también puede a través de la menú que tiene el display del cargador puede reportar avería puede reportar estado de la estación de carga reportar incidencia tener a través del display soporte directo de nuestro centro de control y ha sido fantástico el uso de este tipo de cargadores para interactuar con el cliente también tiene en la parte superior el lector de la tarjeta RFID que hemos anteriormente demostrado y estamos ya trabajando también en una certificación para que este puerto RFID sea certificado por la banca comercial local para que pueda leer también tarjetas de crédito y a través del mismo cargador se pueda no solo pagar la sección de carga sino recargar la billetera virtual de forma directa para un cliente que sea cliente o no cliente de la red y así a través de este servicio se pueda levantar la sección de cargador en esta versión de cargadores el cargador sencillo anteriormente o el cargador doble para dos vehículos simultáneamente que consiste en una estación expuesta en una de las caras de este tótem triangular que es bastante conocido acá en nuestra zona también otras funciones que tienen este tipo de cargadores y que hemos incorporado es que la propia estación tiene un wifi disponible para los clientes y a través de un portal cautivo el cliente aunque no tenga data en su teléfono puede conectarse al wifi que tiene el cargador y puede interactuar con nosotros con la aplicación y poder levantar las sesiones de carga esto también lo pensamos para el público turista especialmente que no tiene quizás roaming en su teléfono puede usar el wifi para poder cargar el auto que ha rentado o que le han prestado para que pueda recargarlo de forma adecuada el servicio es súper interesante bueno antes de entrar antes de entrar acá quisiera detenerme también en algunos aspectos técnicos de de nuestro sistema de evergo hemos enviado una acción de gestión de estas sesiones de carga en donde nosotros podemos aplicarle en tiempo real un perfil de carga por cada sesión de carga que se utiliza en cada uno de los cargadores qué quiere decir esto que nosotros podemos decirle al cargador en cualquier momento a qué potencia se subordina la carga a qué potencia puede cargar el cargador lógicamente si la configuración del auto y la característica del auto tiene un techo nosotros por más que queramos subir la potencia de carga del cargador se va a subordinar al lado del auto pero toda la la sesión de carga nosotros podemos gestionarla la demanda a través de ese perfil de carga que podemos darle al cargador y poder controlar los picos de demanda individualmente por cada uno de los cargadores y eso es fantástico para tener un control de la demanda horaria de cada uno de los equipos con la carga estas son las estaciones nivel 3 que también tienen todas las características de las anteriores son cargadores discúlpame son cargadores nivel 3 de cargas rápidas que se conectan a 480 voltios y que hacen completan la carga de 0 a 80% aproximadamente digamos 40 minutos de carga dependiendo del tipo de vehículo y que tienen nivel de carga del vehículo hemos una normativa para las estaciones de carga rápida que va de la mano con ese mercado que anteriormente identifique es el que hemos visto por los vehículos que han ingresado al país y por las tendencias en el caso del americano el conector css1 o el css1 combo para cargas rápidas de estos vehículos americanos y algunos europeos y para el caso de los japoneses o los vehículos que han adoptado la normativa japonesa en carga rápida hemos adoptado el chadero para para así hacerlo cada una de las estaciones nivel 3 si se fijan en la fotografía tiene las dos normativas para que ningún cliente por tema de normativa se quede sin levantar una sesión de carga en cualquiera de los cargadores nuestros por ejemplo los tesla tienen un adaptador como les dije que tenían los gbt los carros chinos que convierte el conector chademo en un conector tesla para cargas rápidas y ese conector obviamente es un accesorio que obtiene el propietario del vehículo pero que a través de este conector puede usar nuestros cargadores los carros americanos están trayendo los que no son tesla lógicamente están trayendo básicamente el conector css1 de fábrica no necesitan adaptador y los carros hyundai o de corea también están adaptando el conductor de carga algunos css1 otros el conector de carga chavre es bastante interesante algo que quería puntualizar es que todas las sesiones de carga que se levanten en la red de cargadores que se encuentran en la zona de concesión de CEPEN o la compañía de licenciada de Valladolid que es propietaria de CEPEN proviene de una fuente 100% renovable toda la energía que despachan estos cargadores en toda la red tienen una fuente 100% renovable con lo cual nos sentimos orgullosos de que no solo estamos incentivando que los vehículos eléctricos crezcan en la zona en el país sino también que esa recarga que ese vehículo haga ese recorrido la energía proviene de una fuente no contaminante que no contaminó el medio ambiente porque si bien es cierto podemos sustituir un vehículo a combustión por un eléctrico evidentemente la fuente que le da energía a esa recarga vehicular si proviene por ejemplo de una planta de carbón pues estamos haciendo o transfiriendo una parte no completamente una parte del problema al lugar donde se genera esa energía y lo que estamos haciendo con el proyecto es que la matriz de generación de estos que suministre energía a estos cargadores provengan de fuentes renovables y aquí en Punta Cana tenemos varios parques solares tenemos aproximadamente unos 12 a 13 megavatios solar especialmente para soportar todo el intercambio de energía que venga de una fuente renovable en estos cargadores que estamos desplegando esta es una fotografía de donde tenemos desplegados las estaciones de carga los que han podido descargar el app pueden ver aún más detalle hemos hecho la primera ruta eléctrica de República Dominicana durante un cliente desde Santo Domingo hasta Punta Cana que es aproximadamente unos 170 180 kilómetros cuenta con una red de cargadores en diferentes lugares en su mayoría soportado por los cargadores nivel 3 para que puedas realizar el recorrido independientemente del tipo de vehículo o de la autonomía del vehículo que tenga entonces esto ya ha abierto ese corredor eléctrico para que para que se puedan transportar sin temor los vehículos eléctricos expresionados por la parte de este propio y este mismo corredor ya también lo estamos construyendo para el norte y para el sur y para el noreste que son polos turísticos para que independientemente donde este cliente decida ir tenga un lugar de cargar de la mano de las instituciones o las empresas que vimos en la diapositiva anterior que tienen ya digamos en todas las vías tienen o estaciones de combustible o tienen restaurantes de comida rápida en todo el país pues a través de esas instituciones que estamos instalando masivamente estos cargadores hoy le mencioné que estamos completando entre hoy y mañana 22 estaciones nuevas de las 150 que están en construcción y a ser completadas por lo menos los próximos dos meses entonces hasta aquí mi intervención quisiera tomarme solo un minuto adicional para mostrarle la aplicación de forma rápida voy a salir de de mostrar la presentación y voy a levantar a través de mi teléfono compartirle la pantalla un momento por favor están viendo la pantalla de mi celular me confirman por favor si por acá la vemos Wellington ok muchas gracias entonces esta es la aplicación de Evergo donde por la georreferenciación donde me encuentro me da las estaciones de carga más cercanas a ese punto azul está donde estoy yo actualmente tenemos una estación de carga en nuestra oficina acá pero también hay hay bastante cerca más estaciones de carga en diferentes lugares si cliqueo sobre una estación no solo me da el lugar donde está la estación sino si está disponible o no si la puedo reservar o no o si en su defecto le doy al botón que dice navegar me permite llevar directamente a través del navegador de Waze o de Google Maps el lugar donde está el cargador en este caso está en una plaza donde hay Wendy donde hay varios restaurantes de comida rápida tenemos códigos de colores las estaciones en verde que están viendo acá son estaciones nivel 2 y las estaciones que están en azul son estaciones de carga rápida de 50 kilos BC que se alimentan a 480 hay una pregunta que me hacían ¿a qué tensión se alimentan estas estaciones? se alimentan a 480 trifásicos y se puede determinar en qué tipo de carga quiero realizar si nivel 2 o nivel 3 puedo iniciar una carga dependiendo del tipo de conector que tengamos ahí están también las tarifas a que se cobra el servicio el servicio nuestro es a través de tiempo de uso de la estación y las estaciones nivel 3 tienen una tarifa de tiempo de uso aproximadamente son unos 3 a 4 dólares la hora y las estaciones nivel 2 tienen una tarifa de 1.5 dólares la hora aproximadamente también las estaciones tienen un código QR que se puede escanear a través de la misma aplicación bastante interesante eso es para hacer la búsqueda rápida de la misma aquí en Punta Cana como pueden ver ya existen una cantidad importante de estaciones algunos en Capcana en Punta Cana en las marinas y demás en las rutas que le dije hay cargadores en la misma vía como este que está aquí nivel 3 que está prácticamente cada 50 kilómetros existe una estación de carga en la misma vía que conecta Punta Cana con Santo Domingo y en Santo Domingo estamos en el despliegue masivo de estaciones de carga en diferentes lugares lo podemos encontrar en los moles en varios sitios disculpen ha entrado una llamada entonces aquí está la billetera virtual que se recarga previamente para poder hacer o levantar una sesión de carga hay que tener fondo agregado en la tarjeta en el app para poder utilizar el app te permite ver digamos cuánto te costó la última recarga por cuánto tiempo es y demás y la misma aplicación te permite ver cada vez que tengas una sesión de carga en curso ahora no tengo lamentablemente te permite ver en qué porcentaje está la batería de tu vehículo en tiempo real para que tengas esa retroalimentación de cómo va la carga se acuerdan que le mencioné que yo podía generar un token yo puedo solicitar un token al sistema y él me da una numeración y esta numeración tiene una caducidad de 24 horas y sólo se puede utilizar una vez y a cualquier persona que yo le comparta ese código puede ir a cualquier punto de la red digitar en el display del cargador este código y levantar una sesión de carga aunque no tenga la aplicación disponible en ese momento y esa interacción es bastante interesante yo puedo ver por ejemplo mi última factura de uso de carga y tengo un log donde están las facturas de pago que he hecho y todas las recargas realizadas y las puedo ver y descargar en cualquier momento de forma ágil y fácil le explicaba también que se puede reservar la estación de carga una vez yo quiero cargar en una estación selecciono cuál estación quiero utilizar y le doy a reservar y puedo reservar la estación por un tiempo determinado para que si voy camino a ella ningún otro cliente la utilice se indisponibiliza para esos otros clientes esto lo hacemos así solamente por un tiempo máximo de 20 minutos y tiene unos cargos adicionales en caso de que el cliente no llegue a tiempo a realizar la recarga es bastante interesante hay una serie de más informaciones que no voy a entrar en detalle ustedes pueden descargar también aquí se pueden solicitar las tarjetas RFID se puede poner la cantidad y te la hacemos llegar a la casa o la puedes recoger a través de los negocios ateliados que están en la web entonces cualquier pregunta estoy atento sé que hay muchas preguntas lo voy a mantener aquí al margen disponible para contestarlo muchas gracias gracias a ti Wellington por tu tiempo por traer la experiencia InterEnergy en este tema de movilidad eléctrica como bien dices tenemos ya muchas preguntas en el chat quiero invitar en este momento a mi compañero Rafael Avendaño quien nos estará acompañando en este tiempo de preguntas y respuestas y nos va a estar ayudando a moderar las mismas Rafael buenos días bienvenido buenos días Larisa gracias buenos días Wellington y a todos los participantes muchísimas gracias por sacar ese tiempo y acompañarnos hoy antes de dar inicio a esta sección de preguntas les comento que hoy es la última sesión de webinar de esta serie de movilidad eléctrica resultó que en el camino tuvimos muchísimas iniciativas entonces en el mes de agosto vamos a tener una nueva serie de movilidad eléctrica con casos de éxito como el del señor Wellington cuando uno habla de movilidad eléctrica es casi que obvio o la siguiente pregunta que uno se hace es sobre el tema de baterías porque son temas que están muy relacionados es por ello que durante esta misma vez hemos hecho el minicurso virtual hablemos de baterías el cual ya ha tenido dos sesiones de cuatro se está realizando los jueves de ocho a diez de la mañana hora centroamérica las dos sesiones anteriores ya están publicadas en el en nuestro canal de youtube entonces los invito a buscarlas a ponerse al día y que nos acompañen el día de mañana porque se están tomando se están tocando temas muy interesantes dicho esto voy a dar inicio con la sesión de preguntas invito a todos los participantes a enviar las preguntas hacia todos para un mejor desarrollo de esta sesión y abrimos esta sesión con la pregunta de Adriana ¿existe la experiencia de incorporar la perspectiva de género ante esto? la perspectiva perdón que no entendí la perspectiva la perspectiva de género de equidad de género para serle franco tal vez la pregunta va dirigida a que se han pensado en involucrar a personal femenino o diverso en ese tipo de iniciativas lógico dentro de la planta de colaboradores de Inter Energy y de CP existen ingenieros de ambos sexos que están trabajando en estos proyectos y tenemos parte de nuestro personal de desarrollo también que ha creado aplicaciones como estas son hombres y mujeres del sector que han aportado en igualdad de condición y equidad sus ideas para que podamos nosotros lograr que estas aplicaciones que fueron creadas como dije anteriormente por nuestro propio departamento de desarrollo se hagan una realidad pero si definitivamente existe igualdad de género pero como nuestra base empresarial no sé si eso responde la pregunta si de lo contrario igual nos pueden dejar alguna aclaración mediante el chat o si gustan solicitar el micrófono adelante y nosotros les concedemos el espacio hay algunas preguntas que tal vez ya se respondieron durante el webinar pero igual las voy a retomar para dejar claro el concepto nos pregunta Abel Monegro ¿qué pasará con los vehículos chinos que están entrando en la República Dominicana? muchos de estos usan puerto GBT para carga tanto AC como DC Sí expliqué que existen los conectores y de hecho en muchas tiendas ya venden el convertidor el GBT a J1772 y simplemente con la adquisición que creo que vale como 50 dólares el conector ya puede el cliente tenerlo consigo en el vehículo y este adaptador le permitirá utilizar cualquiera de las estaciones de carga nivel 2 de la red de Evergo en el país Muchísimas gracias nos preguntan igualmente nos pregunta Abel que si se podría tratar de incorporar empresas como Prismar que usa sus clubes con paneles solares Sí claro mientras más empresas que tengan fuentes renovables para que estos cargadores en los diferentes lugares donde se instalen su matriz de energética sea de una fuente renovable pues lógico es el producto idóneo e ideal para que estas estaciones fuera de los lugares de nuestra zona de concesión donde se está instalando esa fuente también venga de la fuente renovable eléctrica claro que sí se puede hacer Nos pregunta Mario Montero que si la electricidad para los cargadores los paga el socio donde se encuentra el cargador o se compra independientemente de la distribuidora de electricidad si es lo segundo ¿cuál es la estructura tarifaria? Nosotros llamamos afiliado a la empresa que tiene alojada en sus instalaciones el cargador eléctrico el cargador de vehículo eléctrico entonces evidentemente ese cargador es una carga más de eléctrica de esa empresa de ese local comercial y nosotros pagamos al afiliado toda la energía o todo el costo que le ha representado para él ese cargador de vehículo eléctrico allí eso responde la pregunta la estructura tarifaria es digamos es regulada en República Dominicana tienen diferentes tarifas algunas con demanda otras sin demanda pero especialmente en estas empresas tienen tarifas en media tensión con demanda y tienen no son escalonadas pero tienen una tarifa por potencia por potencia máxima y otra por la energía que consumen ¿Cuál es la tensión de los cargadores? voy a hacer referencia que son dos tipos de cargadores diferentes el cargador nivel 2 de corriente alterna que les mencioné que llega hasta 22 kilos tiene un voltaje de ingreso de 208 o 240 monofásico y el cargador trifásico nivel 3 tiene un voltaje de tensión de 277 480 muchísimas gracias nos pregunta Max Céspedes ¿qué elementos utiliza la red de recarga para su comunicación con el centro de control? ¿por una red de comunicación o por un medio de SIM celular? ¿qué tan estable es esta red de comunicación? es por un SIM card de comunicación usamos la telefónica solamente necesitamos un solo SIM card por cada locación independientemente de la cantidad de cargadores que existan en esa locación pueden haber 20, 30, 40 cargadores todos se comparten el wifi recuérdense que les dije que los cargadores tienen red inalámbrica mientras tenga alcance se puede utilizar un solo SIM card la comunicación es bastante estable en estos lugares pero también se le pueden incorporar antenas externas en caso de que la cobertura sea limitada en los lugares donde se instala pero en República Dominicana en este caso que es la experiencia que tenemos existe una buena cobertura celular prácticamente en todo el país Ok, muchísimas gracias ¿Cuántos kilowatts horas se han facturado? Nosotros digamos tenemos dos años y medio madurando la tecnología en pilotos internos donde toda la energía que se utilizaba en ese entonces desde que iniciamos la instalación de las primeras estaciones de carga se regalaba a los usuarios de vehículos eléctricos y nosotros a partir de febrero marzo ya fue que iniciamos de este año obviamente fue truncado por el tema del coronavirus que es un de masivo de estaciones pero febrero y marzo fue que lanzamos nuestra primera versión de pago de nuestra aplicación que por el coronavirus estuvo digamos en un letargo económico porque había restricciones a la movilidad a nivel nacional y a nivel país por el tema del COVID y no es más que hasta hace menos de un mes donde empezamos ya a desplegar masivamente las estaciones te puedo dar de referencia que hay unos más o menos 10.000 kilovatios horas en esta etapa nueva desde hace menos de un mes que hemos digamos empregado pero recuerda que nuestro servicio al cliente final no es por energía es por el tiempo de uso de esa estación de carga independientemente de cuánta energía haya consumido ¿por qué? ¿por qué lo hacemos por tiempo de uso? porque por ejemplo tú puedes ir con tu auto con un 95% de carga por ejemplo sales de tu casa con un 95% de carga te paras en un supermercado levantas una sesión de carga nuestra ahí pero te vas tres horas dejas el auto ahí cargando tres horas pues solamente el auto va a completar ese 5% de carga que representa muy pocos kilovatios pero tengo disponible la estación de carga para cualquier otro usuario que necesite la estación de carga entonces hemos visto una ventaja operativa y de uso de disponibilizar más bien el uso de la estación que la energía entonces si es si es por tiempo de uso a ese usuario que se fue tres horas y que solo el auto duró para cargar cinco minutos por ese 5% pues nosotros cobramos esas tres horas por el tiempo de uso del usuario entonces hay una diferencia bastante marcada entre lo que es energía y lo que es el costo del servicio de la carga por tiempo me parece un modelo muy muy acorde a la realidad nos pregunta Carlos Pérez ¿cómo les ha afectado la crisis mundial en su proyecto de movilidad eléctrica? el dólar ¿el dólar se ha experimentado un alza constante? si hemos sido impactados nosotros por suerte en febrero empezaron a llegar las primeras doscientas unidades de cargadores justo antes de que se cerraran los puertos del país y logramos tener porque ya íbamos a empezar el despliegue masivo lo que estamos haciendo ahora lo íbamos a hacer en febrero pero con marzo digamos marzo, abril, mayo y parte de junio el país estuvo totalmente paralizado con alza del dólar eso ha impedido que se despliegue el cronograma que nosotros habíamos diseñado para el proyecto pero estamos haciendo un esfuerzo enorme en retomar el mismo cronograma de que a diciembre de este año podamos tener por lo menos doscientas estaciones de carga instaladas para que a diciembre del próximo año nos queden el completivo de esas trescientas para completar los quinientas estaciones que representa esta primera etapa de nuestro proyecto pero el dólar obviamente ha impactado negativamente el proyecto porque ahora nos cuesta más conseguir los pesos para convertirlos a dólares para seguir comprando las nuevas estaciones que vendrán ¿no? creo que ha pasado en otros países igual claro claro por supuesto nos dice Abel Monegro Ebergo va a reforzar con las empresas que estos parqueos de punto de carga sean utilizados exclusivamente para vehículos eléctricos he visto muchos vehículos de combustión bloqueando estos espacios eso ya es la parte de conciencia ciudadana que hay que jugar un papel digamos ya de educación ciudadana para que los usuarios creen la conciencia de que ese lugar que hemos marcado hemos pintado de verde hemos señalizado casi nos falta poner unas luces ahí para que destellen sea respetado y usado así como se respetan los demás estacionamientos para embarazadas y demás se debe respetar el parqueo lógicamente nosotros no tenemos personal en cada uno de los lugares donde tenemos desplegados las estaciones de carga y dejamos a la conciencia ciudadana el que cívicamente no utilicen si tienen un vehículo de combustión el parqueo de vehículos eléctricos toca a nosotros junto con otras instituciones tener campañas para ir educando porque es nuevo para la población este tema de vehículos eléctricos educar y reeducar para que en un futuro se respeten esos espacios que lamentablemente como bien dice la persona hoy en día no es tan común pero hemos encontrado personas que no entienden como ven que es un parqueo premium muy cerca de las puertas muy cerca de los lugares de entradas exclusivas pues se estacionan ahí y dejan sus vehículos sin ser un vehículo eléctrico pero como dije eso es cosa de campaña que estamos nosotros tratando de impulsar y que de la mano de esas instituciones y empresas que no han dado albergue a estas estaciones de carga vamos a ir completando en los próximos meses y años ¿habrán tarifas diferenciadas por horario de carga? es decir me saldría igual cargar en el día que en la noche para las estaciones de carga fuera la zona de concesión de CETEM no existe un programa que requiera una hora de carga de otra hora de carga en el horario de las 24 horas del día por lo menos por lo menos en este instante estamos desarrollando el piloto para las estaciones de carga inteligentes residenciales en donde se habilitará una función especial en la aplicación para aquellos clientes que tengan las estaciones inteligentes de Evergo en sus casas y a través de que como CEPEN ya tiene el 100% de sus clientes en una red Smart Grid y ese contador eléctrico es telemedido y ese cargador inteligente del cargador eléctrico en la casa también es telemedido pues podemos diferenciar cuánto es una energía ha consumido una energía de la que consume la casa entonces podemos a través de CEPEN incorporar tarifas que fomenten la o que fomenten la movilidad eléctrica y las recargas residenciales evidentemente tarifas que están por debajo de la tarifa de compra de energía de estas casas para incentivar la movilidad eléctrica pero todo eso lo estamos haciendo a través de nuestro ecosistema de Smart Grid unido al propio sistema nuestro de movilidad eléctrica a través de la suite Cisco que es la que nosotros estamos esperando en América Latina y que ya cuentan en Chile en 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 Colombia en 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 algunos países también de Centroamérica que se que yendo esta misma línea han tenido algún tipo de inconveniente con las distribuidoras con respecto a la instalación de infraestructura de carga que se encuentran fuera de la zona de concesión del CEPEN no hemos tenido no hemos tenido inconveniente con las empresas distribuidoras fuera de aquí no existe una normativa que impida a nuestra empresa al instalar una estación de carga en en un lugar público para nosotros rentar el tiempo de uso de la estación nosotros como no estamos vendiendo la energía un cliente puede durar una hora y cargar dos kilovatios y cargar cincuenta kilovatios igual le cobraremos solo el tiempo de uso por ende no ha involucrado energía en la transacción económica no creo que que tengamos algún problema ni legal ni regulatorio ya que no existe una regulación formal para el segmento de cargadores eléctricos ahora bien toda la energía que consume ese cargador eléctrico se paga a la distribuidora o sea que no representa una pérdida el hecho de que ese cargador esté instalado en su zona de concesión todo lo contrario toda la energía que despache es un aumento de la demanda y de las ventas de esa empresa distribuidora y que por demás esa empresa distribuidora no tiene que haber invertido ni mantenido estación de carga por eso lo hacemos nosotros entonces yo no creo que haya ningún problema para que una empresa distribuidora se encuentre un problema con la estación de carga por demás cualquier empresa distribuidora que quiera instalar en Punta Cana puede venir a hacerlo acá en Punta Cana e instalarlo porque nosotros agradecidos de que esa energía la vamos a vender y a pasturar nosotros y que no vamos a invertir en esa estación de carga muchísimas gracias antes de seguir con la siguiente pregunta les comento que acabamos de habilitar un sondeo o una pequeña encuesta dura un minuto contestándola entonces les agradecería un montón si nos pueden ayudar con eso la siguiente pregunta sería veremos locaciones de solamente puntos de carga así como los supercargadores de Tesla en Estados Unidos es decir electrolineras quizás generando vía paneles la energía que se va a dispensar si es posible que hay muchas electrolineras y muchas estaciones de carga toda la energía que despachen venga de puentes producidas localmente en 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 esos restaurantes o en esas estaciones de combustible no lo veo tan así para las estaciones nivel 3 que requieren una potencia muy grande por lo menos no con la tecnología de placas solares que tenemos actualmente en el mercado pero la tendencia es que cada vez más la generación la autogeneración o la generación distribuida se pueda abastecerse por sí misma de los requerimientos energéticos que tiene y no va a ser diferente para las estaciones de carga que se encuentran alojadas en esas casas o en esas empresas ¿no? ¿Qué marca de cargadores utilizan en L2 y L3? ¿Qué tal la disponibilidad que tienen? Nosotros hemos hecho una alianza para América Latina con una empresa que se llama Blink es un productor importante de estaciones o fabricantes y que despliega también redes de carga y todas las estaciones que usamos nivel 2 y nivel 3 son de producto cotiza en la bolsa lo pueden buscar también en Estados Unidos es un competidor bastante es un aliado bastante interesante porque logramos a través de esta curva de aprendizaje de los pilotos que le dije que hemos hecho a lo largo de estos dos años casi tres años en el país probamos marcas de diferentes proveedores europeas chinas americanas de otro tipo y realmente con Blink logramos adaptarnos y configurar y editar algunos hardware para que sean digamos tropicalizados o adaptados a nuestras características de redes y condiciones climáticas para precisamente tener la menos indisponibilidad posible del equipo todo el soporte de estos cargadores actualización de firmware corrección configuración todo se realiza de forma remota a través de estos centros de soporte ok muchísimas gracias nos solicita O Sosa me gustaría que aclare un poco lo relacionado al costo del kilowatt hora ya que en el momento que hizo sus aclaraciones se refirió a media tensión y el usuario final comprará en baja tensión como como anteriormente he informado el costo de media tensión no es un problema para el que usa el cargador ya que el cargador se utiliza por tiempo de uso no por la cantidad de kilovatios ni el costo que tenga esa esa tarifa toda la tarifa que 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 le haya costado a al afiliado la energía está cubierta por lo que nosotros le retornamos al afiliado independientemente de lo que consuma el cliente final entonces sea de media tensión o sea de baja tensión en el caso de los cargadores que se encuentran fuera de nuestra zona de concesión ya está cubierta en el tiempo de uso de la estación y como dije anteriormente la tarifa para un cargador nivel 2 anda en un dólar y medio la hora y la tarifa por hora de un cargador nivel 3 anda en unos 4 dólares la hora aproximadamente para nuestra zona de concesión tenemos ya nuestras propias tarifas que estamos como dije anteriormente en el piloto de desplegar las estaciones residenciales que aún no hemos hecho a través de lo que expliqué nuestra tecnología de Smart Grid para poder diferenciar los costos de la lectura y consumo de la casa respecto a la energía del cargador pero aún en nuestra zona de concesión todas las sesiones de carga que se hagan que se están haciendo son por tiempo de uso a la misma tarifa de las sesiones de carga que se hagan fuera de nuestra zona de concesión de igual manera Ososa nos pregunta ¿cuánto cuesta una carga de 0 hasta el 80% en carga rápida? creo que la respondí pero digamos dependiendo del tipo de vehículo y del tamaño de la batería porque si esa carga de vehículo se hace en un Nissan Leaf que tiene una autonomía de 120 kilómetros con una batería pequeña de 20 kilos creo que en media hora de carga en un nivel de carga en un cargador de carga rápida se habrá completado de 0 al 80% y media hora serían el 50% de los 4 dólares que he informado por ende serían aproximadamente 2 dólares la carga pero si que tiene una autonomía de 500 kilómetros con una batería de 90 kilos evidentemente puede ser que sea más de una hora que se requiera para la carga de 0 al 80% entonces si pongamos que es un 80% la carga le costaría unos 4 dólares de 0 al 80% ok muchísimas gracias nos preguntan ¿qué incentivos tienen actualmente los usuarios de la República Dominicana para adquirir un vehículo eléctrico en el sentido fiscal y económico? en el fiscal va a depender de cuál es la procedencia del vehículo porque los vehículos americanos por el DEREC por el tratado de libre comercio tienen unas partidas arancelarias y positivas diferentes a las que vienen de otras regiones como Europa y China pero englobando el mercado americano se beneficia de un 50% del arancel y un 50% del ITEBI que es el IVA y un 50% del costo de la placa la placa la primera placa del vehículo entonces esto es bastante interesante hay que hacer más todavía o hay que traspasar ese mismo esquema digamos de incentivo a otros mercados de vehículos emisores como el de China que tiene solamente 50% de la placa y una proporción del ITEBI para que se puedan igualar los mercados pero ese es el sistema que hay para comprar un vehículo eléctrico importable actualmente muchísimas gracias Abel Monegro nos hace la aclaración ya se refiere las estaciones de carga como las estaciones de combustible una locación con varias estaciones de carga si cual era la pregunta que pasa él nos había preguntado sobre las locaciones de carga como supercarga de Tesla en Estados Unidos ahora nos hace la aclaración que se refiere a estaciones únicas de carga así como las que funcionan en las estaciones de combustibles a base de petróleo que es una locación con varias estaciones de carga si han pensado en un esquema similar si correcto había dicho que tenemos alianza con GV Group por ejemplo con Petsaco y ya tenemos estaciones de carga rápida en estaciones de combustible en el país entonces ya contamos con competidores como yo dije en la presentación del segmento de combustibles ya están incursionando en la incorporación de estaciones de carga en las mismas estaciones de combustible que se brinda el servicio aquí en nuestro país y a futuro ven la posibilidad de que ya no hayan estaciones de combustible sino que sea únicamente varias estaciones de recarga eléctrica yo creo que eso va a ser la tendencia ¿no? el mercado vehicular eléctrico sea en 10 años 20 años 30 años habrá empujado lo suficiente al mercado a los fabricantes de vehículos a combustión para sacar completamente del mercado la circulación de vehículos a combustible en algunos países más acelerados que en otros pero evidentemente eso llegará muchísimas gracias nos hacen la pregunta si es posible tener algún manual del cargador eléctrico donde se pueda ver la parte de comunicación y de potencia eléctrica nos puede escribir evidentemente le podemos pasar la información que requiera técnicamente del equipo excelente muchísimas gracias a mí me gustaría que nos cuente un poco sobre cuál ha sido la experiencia para el cliente en el uso de la aplicación para el sistema de recarga eléctrica qué tan difícil ha sido el uso para personas que ya estaban acostumbradas en los dispensadores de combustibles tradicionales primero entender que en nuestro país a diferencia por ejemplo de Estados Unidos donde el servicio de la recarga de combustible lo hace el propio chofer del vehículo el propio propietario no hay una persona como en algunos países de América Latina que es quien hace el llenado del vehículo entonces en las estaciones de carga de Evergo es de autoservicio es el propio cliente que levanta la sesión de carga conecta el cable lo desconecta y demás creo que eso ha sido no el choque pero eso ha sido digamos la forma en que en que se ha diferenciado más el uso de la estación de carga del uso tradicional que tenía el cliente cuando tenía un vehículo a combustible pero durante diferentes versiones que ya hemos hecho de la aplicación hemos ido acotando brechas de experiencia de uso de la aplicación para tomando a esos mismos usuarios y su experiencia para poder nosotros dotar a la app de elementos intuitivos que hagan que cualquier persona con cualquier nivel de uso de un celular pueda realizar o levantar una sesión de carga de forma rápida de todos modos los que han podido descargar la aplicación se podrán dar cuenta que cuando la descargan y la abren por primera vez lo primero que le sale es un tutorial en donde se le muestra al cliente cómo se usa la estación de carga independientemente de eso en cada estación de carga existen los pasos para levantar una sesión de carga en carteles en el mismo display del cargador le va guiando cómo realizar la sesión de carga de forma que nadie se quede sin que pueda realizar la sesión de carga porque no entiende el sistema también tenemos el teléfono de soporte 24 horas donde hay un operador que le da ese soporte que requiera cualquier persona para realizar la sesión de carga abel monegro nos está solicitando la palabra abel puedes bueno te voy a habilitar el micrófono para lo que quieres compartir con nosotros buenos días muchas gracias wellington y todo el equipo de secasiel por esta tan importante conferencia wellington básicamente mi pregunta en cuanto a las estaciones netamente de puntos de carga era una locación que no estuviera atada a un afiliado como en este caso un supermercado una tienda una estación de combustible sino llegar a un lugar donde tú tengas 10 puntos de carga simple y llanamente para cargar así como funcionan las estaciones de combustible que están ubicadas en un lugar tú llegas y cargas tu combustible lo mismo una estación netamente para vehículos eléctricos lo otro era una aclaración y es que en República Dominicana el incentivo a movilidad eléctrica básicamente es para importadores usuario final hay una parte de la legislación que todavía no está muy clara ok muchas gracias si nosotros estamos construyendo electrolineras que sean para uso 100% solo de recarga vehicular donde hay más de una estación de carga de diferentes tipos de recarga así como la tienen las estaciones de combustible tenemos así de hecho en Santo Domingo en esta semana estaremos dando algunas noticias en torno a ese tipo de estaciones que sean 100% de estaciones de carga tipo bombas de combustible actualmente y gracias por la aclaración de la ley del 2013 de movilidad eléctrica Wellington desde el punto de vista de InterEnergy ha sido simple o compleja la implementación de las instalaciones de carga que barreras han superado yo entiendo que en la planificación ustedes sabían que iban a tener ciertas barreras pero posiblemente igual aparecieron algunas que ustedes ni se imaginaban que nos dices al respecto mira siempre los proyectos innovadores tienen un reto la resistencia al cambio tiene un reto cuando tú vas a desplegar una red tú tienes que tener un aliado allá afuera que es esas empresas que van a alojar la estación de carga porque no todos los lugares son propiedades de InterEnergy hay que tener un socio estratégico que crea en este proyecto y que promueva junto con nosotros esa visión que comparta con nosotros esa visión de que de tomar un espacio de sus parqueos que en ocasiones es limitado para instalar una estación de carga para un mercado que es a futuro porque hemos crecido en vehículo eléctrico pero 600 700 800 vehículos eléctricos que es lo que hay en este momento en República Dominicana no es una fracción de la cantidad de vehículos necesarios para repagar las redes que estamos nosotros montando porque estaba el tema del huevo o la gallina no compro vehículos eléctricos porque no tengo donde cargar públicamente entonces y nadie daba el primer paso en invertir en esa brecha de masificar las estaciones de carga entonces lo que hicimos nosotros es vamos a ser catalizadores de esto sabiendo que en 3 4 años 5 años quizá allí en ese momento haya el volumen de autos eléctricos que pueda digamos empezar a repagar las inversiones que estamos haciendo en el año 0 que es ahora entonces el principal reto es que esas empresas vean lo que nosotros estamos mirando y que vean y que vean que si bien es cierto ellos no están directamente en el sector del despliegue de las estaciones de carga hay un beneficio marginal importantísimo para sus clientes que es que cada vez que un cliente se para en un McDonald's o un Burger King a cargar su auto se come una hamburguesa se toma un café cada vez que van al supermercado a todo el mundo se le antoja entrar al supermercado consumir y comprar algún algún artículo allí entonces hay en todo esto un entorno directamente asociado económico que beneficia a quien aloja la estación pero indirectamente ahí deja claro su visión y su aporte de que está contribuyendo a que sus clientes tengan la disponibilidad de una estación de carga para vehículo eléctrico y motiva a que más clientes tengan vehículos eléctricos implícitamente y explícitamente viendo esta misma línea y como hemos visto a lo largo de todo el webinar ya tienen diferentes asociados están ubicados en diferentes localidades con las estaciones de cargas ¿cómo ha sido ese proceso para convencer a esas empresas o a esos asociados de querer involucrarse en este tipo de proyectos? como bien lo decía son 800 clientes 900 clientes potenciales y tal vez todavía no se tiene el mercado tan grande entonces ¿cómo fue ese proceso de venderle la idea a los asociados? primeramente como dije anteriormente ponerlos a soñar como estamos nosotros nosotros soñando ahora tratar de pintar el sueño que nosotros tenemos ahora de que esto no es un negocio lucrativo por lo menos en los próximos años y totalmente toda la inversión que se hace para la instalación de esa estación de carga no les representa a ese afiliado ningún costo ni de instalación ni de operación ni de mantenimiento entonces si si para ese afiliado no tiene ningún costo ni mantenerlo ni operarlo y por demás sus clientes se van a ver beneficiados de tener una disponibilidad y por demás el afiliado va a poder promover a sus clientes a su cartera de clientes que está contribuyendo con la red ¿con quién tú andas? ¿por dónde tú estás? perdón ¿que alguien habilitó el micrófono? un momentito para deshabilitar listo Wellington puedes continuar ok pues obviamente eso ha hecho que ellos den el paso más importante a pesar de que eso haya sido con el el brazo financiero nuestro de poder habilitar todos esos lugares 100% con inversión nuestra porque algunos no les voy a negar que dicen ver para creer pero si todo el riesgo está a quien invierte que somos nosotros y nosotros si creemos en este proyecto y si nos estamos involucrando bueno pues algunos nos han abierto las puertas muy amablemente y eso ha hecho que más se vayan enrolando y también muchos de los de esos propios propietarios y demás están viendo cada vez más vehículos en la calle cada vez más vehículos eléctricos es más común y da la casualidad de que y que no es una casualidad de que esos usuarios de vehículos eléctricos son muy activos en las redes sociales y ya muchos de ellos están cada vez que nosotros no han llegado afiliados nosotros que dicen mira pero está en el supermercado y ellos quieren en sus en su supermercado porque no se quieren quedar atrás o quieren darle esa facilidad a sus clientes y eso ha sido empujado por los mismos usuarios esas denuncias de uso de parqueo por los vehículos tradicionales también la tuitean y la ponen en facebook y todos ahí opinan y realmente también las redes han contribuido a esta tendencia de que más afiliados hayan en el país Wellington desde la desde la opinión de ustedes como empresa del sector energético que ha creído y ha apostado a la movilidad eléctrica cuál es el principal aporte que tiene la movilidad al futuro sostenible de los países de la región el tema ambiental y de economía son los dos ejes principales de la movilidad eléctrica economía para los usuarios y una matriz de generación para que esos vehículos eléctricos que circulan y circularán vengan de fuentes renovables es el principal aporte que va a traer a los países el hecho de incentivar la movilidad eléctrica y lógicamente menor dependencia de los combustibles o del mercado de los combustibles y de las fluctuaciones del combustible en la economía directa de esos países aquí en República Dominicana sube el gasoil que es el principal motor del transporte de mercancía y de carga automáticamente tú ves que los insumos de primera necesidad suben entonces esa volatilidad esa vulnerabilidad de como no somos un país productor de petróleo muy dependiente de ese rubro se vea diversificado por una cantidad de vehículos no solo en el transporte normal sino público o en el de carga que cada vez más de hecho hay un anuncio donde una empresa local concesionaria va a empezar a importar camiones eléctricos de la marca creo que Hino que son camiones que tienen una larga trayectoria de calidad local y en el transporte público de pasajeros donde cada vez que sube el petróleo hay que subir los precios de los pasajes no así fluctúan los precios de la electricidad por ende el principal aporte es que esa transición se haga lo más rápido posible para ver los beneficios ambientales y económicos lo más rápido posible viendo todo este panorama todo este escenario de una manera ya más amplia es lo siguiente es pensar que hay varios estudios que muestran que el comportamiento de los clientes con vehículos eléctricos es muy similar a los clientes o la recarga de esos vehículos el comportamiento de la recarga de los vehículos eléctricos es muy similar al comportamiento de recarga de los celulares que se hace generalmente en las casas o en sus trabajos no obstante siempre hay quien tenga que recargar los en sitios públicos pensando a futuro ya que actualmente las unidades que circulan no es un número representativo cuál es la estimación de uso de su sistema de recarga si tuviéramos menos estaciones de carga desplegadas el uso sería más frecuente para la misma cantidad de vehículos que tenemos ahora pero nosotros estamos sobredimensionando la red para incentivar el mercado entonces donde hay una densidad de estaciones de carga muy alta el uso de la estación de carga se va a hacer para menos vehículos por ende que se van a usar menos por lo menos en esta etapa que es la que estamos en el despliegue donde hay una cantidad limitada de vehículos eléctricos si te fijas a diciembre del año próximo probablemente haya en el país según nuestras estimaciones una 2.000 unidades 2.500 unidades va casi a haber con 500 que tendremos desplegado va casi a haber un cargador cada cuatro vehículos entiende entonces el uso que va a tener esos cargadores va a ser de una de una densidad de uso menor o una cantidad de uso menor pero la red está diseñada para futuro para más años para más vehículos donde si se va a hacer un uso mayor pero la tendencia como bien dices es que se usen cada vez más las recargas residencial entre el 80 y el 70% de las recargas se hacen en las casas y cada vez más esta tendencia se va a ir incrementando primero las baterías que están haciendo los vehículos más recientes son baterías de mayor potencia de mayor autonomía por consiguiente el usuario que adquiera vehículos con esta característica podrá hacer todas sus diligencias si es local o urbano todas sus diligencias sin tener que cargar en una estación de carga salvo que quiera salir fuera de la ciudad donde sí va a requerir cargar y como bien dice también ese usuario si en su trabajo hay una estación de carga pues podrá cargar ahí también o realizar la recarga que requiera pero cada vez más las baterías son más grandes y cada vez más el usuario va a optar por cargar en su casa probablemente será mucho más económico utilizar las estaciones de carga en las casas pero también hay que entender que hoy el trabajo tiene se podrá poner un parqueo el año que viene habrán cinco vehículos en el trabajo que va a haber que instalar cinco cargadores pero cuando hay 300 empleados no estoy muy seguro que los trabajos van a poder dar carga a esos 300 vehículos porque no es su no es su core business en una factoría es cualquier otra cosa pero 300 kilos de 300 autos no 300 kilos 300 autos serían más que la potencia que la propia fábrica o negocio va a demandar solo para los vehículos de los empleados por ende va a requerir que hayan una buena infraestructura pública que le permitan a esas empresas o a esos clientes tener disponibilidad cuando salgan al almuerzo cuando salen a cualquier lugar poder recargar contando también con que hay muchas personas que vienen a trabajar a la ciudad donde van a necesitar realizar una recarga para volver a retornar a sus pueblos o sus provincias limítrofes a Santo Domingo y requieren también tener esa digamos esa condición de seguridad de que van a tener un lugar que van a cargar en cualquier lugar de la capital o de las provincias donde trabajan o se trasladan a futuro ¿cuántos cargadores eléctricos prevén tener? tomando en cuenta que ahorita tienen una sobredimensionación pero en algún momento ya tienen que llegar a algún tope ¿tienen algún dato de que queremos llegar a esta meta? mira la primera etapa eso fue precisamente lo que hicimos vamos a incentivar al mercado de los vehículos eléctricos con la incorporación del despliegue de estas 500 estaciones de carga 30% de las mismas serán nivel 3 para ver cómo reacciona el mercado en los próximos años cada vez que estos puntos como están siendo monitoreados vamos a ver más el uso que van a tener en el tiempo de cada una de estas estaciones y eso va a traernos con nosotros datos importantísimas de dónde será necesario incrementar la cantidad de estaciones de carga en esos lugares dado a la demanda que van a tener puntualmente algunas locaciones respecto a otras donde habrán también cargadores pero no se va a usar en estos años tan seguido como en zonas céntricas y demás entonces yo creo que esa data que vamos a levantar será muy valiosa para poder marcar y trazar lo que va a ser el despliegue adicional que vamos a tener a futuro y esa es la que estamos recopilando actualmente ok para ir finalizando tenemos las últimas dos preguntas en el chat la primera es TJ Angomas y nos dice que al igual que las estaciones de gas natural que se comenzaron a instalar diferentes estaciones pero que ahora está detenido ustedes prevén que esto llegue a pasar con con el proyecto de estaciones de recarga de eléctrica no no creo que pase lo mismo primero hacer la instalación de una estación de gas natural implica no solo un tema de permisos sino de inversión cuantiosa que no es el mismo caso de la inversión que si es cuantiosa pero no a ese nivel de una estación de gas natural de una estación de carga vehicular eso es una dos el mercado de vehículos eléctricos está mucho más desarrollado que los vehículos de gas a gas natural ya la autonomía de un vehículo a gas natural se quedó limitada por las características físicas de compresión de volumen de ese gas en esos vehículos entonces la autonomía de un vehículo a gas no se compara con la de un eléctrico que probablemente pueda ser tres o cuatro veces superior entonces tampoco en cuanto a precio lo es el galón de gas natural es mucho más costoso que el kilovatio hora eléctrico igual el que compra un vehículo a gas natural tendrá que hacerle los mantenimientos típicos aceite bujías gas y demás componentes propios del carro transmisión y demás que no lo hacen los vehículos eléctricos entonces todas esas características del vehículo eléctrico que es muy superior al vehículo de gas o al que convierten a gas va a hacer que el propio mercado de vehículos empuje a que no se no se detenga la instalación de estaciones de carga o no tenga el mismo final trágico que ha tenido las estaciones de gas natural en el país de gas vehicular perdón gas natural vehicular la última pregunta nos la hace Ulises si la carga se realiza por tiempo Evergo puede ajustar la curva de carga según las exigencias de la red entiéndase saturación de la línea de sus estaciones en determinados nodos de la red esto no perjudicaría al usuario en lo que respecta a los tiempos de carga suponiendo condiciones de saturación de red por varios de máxima exigencia si es correcto lo que pasa es que cuando se le aplica una una curva de gestión de demanda al cargador esa misma curva de gestión de demanda en el tiempo se le aplica a la tarifa entonces si yo le voy a aplicar un cargador que puede disponibilizar una potencia de carga de 50 kilos le voy a aplicar una curva que no pase de 30 kilos para gestionar la demanda pues esa diferencial de deslastre de demanda que yo le he aplicado al cargador se lo aplico a la tarifa de ese cargador para que el usuario no se vea perjudicado de que por el mismo tiempo carga menos energía entonces es una buena pregunta la la curva de demanda se aplica tanto a la tarifa como a la potencia de carga del cargador con esa pregunta voy por finalizada la sesión de preguntas no sin antes agradecer al señor Wellington por su tiempo me parece que el caso de éxito de República Dominicana con los cargadores eléctricos es digno de copiar en otras regiones o en otros países de la región muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy Larisa adelante bueno pues nuevamente agradecer a Wellington de la dirección comercial innovación de CEPEN parte del consorcio del grupo de InterEnergy gracias por haber aceptado la invitación Wellington por haber sacado este momento de tu tiempo para poder compartir todo esto que está sucediendo con ustedes acá en República Dominicana y que tengo entendido van a replicar en otros países entonces espero que ya cuando estén replicando los demás países pues pasen por aquí nuevamente y nos compartan esa experiencia de lo que va a suceder y acontecer en esas otras iniciativas que ustedes tienen en nombre del todo el Comité Regional de la CIER muchísimas gracias Wellington muchas gracias a ustedes por su tiempo y por la oportunidad evidentemente es un compromiso el que hacemos aquí para que nos inviten nuevamente a ver los avances que vamos a tener muy pronto en otros países con iniciativas similares a través de nuestras estaciones de carga de Evergold cualquier información adicional o pregunta a través de tuya o cualquiera de los de los asociados pues evidentemente nos las pueden hacer llegar y con gusto con mucho gusto nosotros podemos responderla muy amable excelente excelente igualmente agradecer a todos los participantes algunos nos comentaron que tomando las medidas de lugar se reunieron en salón de conferencias de sus empresas de verdad que muchísimas gracias por el apoyo como comenté al inicio yo en secasier sabemos que es un tema de interés para ustedes y por eso en agosto por ahí tenemos tres conferencias más sin los expositores sin ustedes los participantes este tipo de iniciativa no sería posible de verdad nuevamente en nombre del comité regional de la CIR para Centroamérica y el Caribe agradecerle a todos ustedes la participación formalmente despedimos la conferencia de hoy y será hasta una próxima ocasión gracias que estén bien mañana continuamos con nuestro curso virtual hablemos de baterías ya te inscribiste un saludo Gracias.